¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. ¿Qué, cómo y cuándo publicar en LinkedIn? Vaya por delante que todo lo que voy a decir ahora es en general. Cada caso es muy particular y se tiene que hacer un análisis de sector, situación, etc. Pero en general, y además creo que lo dice LinkedIn, las páginas que publican contenido todas las semanas tienen 6 veces más seguidores y crecen 5 veces más rápido que las que publican una vez al mes. Todo tiene sentido. Esto en cuanto a cuántas veces se tiene que publicar. Lo importante es qué a publicar. Y ahora voy a eso. Todo tiene sentido puesto que el algoritmo pues es algo extraño, ¿no? Si publico yo hoy, que es lunes, pues rara vez alguien va a ver mi publicación el próximo viernes. Por eso, cuanto más frecuencia de publicación tengamos, mejor. ¿Hay que publicar cualquier cosa? Pues, francamente, no. Mi nombre es Juanjo Amengual. Llevo desde el 88 en marketing y estoy con esto de LinkedIn y el marketing B2B desde mucho tiempo. Desde el 2007, concretamente, gestionamos LinkedIn, analizamos y desarrollamos comercialmente a las empresas en este mundo digital. En este vídeo, lo que pretendo contarte un poco es básicamente, pues eso, qué publicar como empresa que vende a otras empresas, o profesional que vende a otras empresas, qué y cómo hacerlo. Lo cierto es que ya sabemos cuántas veces, cuántas más, mejor, pero tampoco hay que agobiar. Vamos, simplemente, pues que, en mi opinión, tres, cuatro o cinco por semana, publicar en diferentes grupos, etcétera, etcétera. Lo importante es el qué. No es el cómo. Últimamente, pues yo estoy viendo, pues muchos posts, que incluso comparan a Silvestre Stallone con un filósofo, o que con una obviedad, pues parece que están filosofando. Hay mucha salsa rosa. Salsa rosa o Sálvame. Digamos que es un post, pues de perfil bajo. Puede suceder incluso que haya gente que diga, pero tiene muchos likes. Ya, pero está tu cliente entre esos likes. Tu decisor está ahí. Si está ahí, publica chorradas. Si no está ahí, publica algo que le guste. En general, mi consejo en marketing B2B es publicar menos es más, publicar sintetizado. Digamos que si fuera una pirámide así invertida, así sería como están publicando ahora mismo. Mucho contenido para llegar a una conclusión. Storytelling, etcétera, etcétera. Pero claro, el decisor en B2B quizás no tenga tiempo para leer y si lo hace será porque lee libros, el periódico o alguna otra cosa. Por eso hay que intentar colocar lo más importante arriba del todo de esa pirámide y luego desarrollar. Pero arriba del todo y en el primer pantallazo tenemos que poner directamente todo el contenido, toda la salsa para que no se nos vaya. ¿Y qué vamos a contar? Bueno, en nuestras mentorías, cuando analizamos a las empresas, lo primero que hacemos es preguntarles pues precisamente cuál es su diferenciación, cuál es su propuesta de valor. Analizar mucho su cliente tipo, buyer persona, como queráis llamarlo. Una vez hecho esto, podemos analizar qué tipo de contenido es el que a él le gusta, no a nosotros. El único problema que tienen las empresas en B2B es que están comunicando lo que a ellos les parece bien y eso es un error. En primer lugar, porque es muy posible que ellos no sean potenciales compradores de los mismos. Yo veo mucho el quiénes somos, nosotros, nuestra filosofía, nuestra misión, la empresa. O sea, hablamos en primera persona con una vanidad espantosa. Cuando el cliente solamente pone la oreja, y esto es así en neuromarketing, cuando oye algo que realmente necesita, al cliente quiere que le hables de él y su problema, no de lo bueno que eres. Si os fijáis, el 90% de las webs de las grandes empresas, de las pequeñas empresas y las medianas empresas, tienen ese lenguaje, yo te ofrezco este producto. En esta misma semana o hace tan solo, pues sí, en tres o cuatro ocasiones, nos ha sucedido que al mentorizar ese plan, en muchas empresas hemos conseguido sintetizar, que es difícil incluso a veces estamos un mes para hacerlo, sintetizar eso tan sencillo que es que le gustaría oír a tu cliente para atraerle. Esto es lo que realmente tienes que contarle. Y siempre aprovechar LinkedIn como un canal más. No es una finalidad, es un medio. Si tenemos eso que le gusta a nuestro cliente y podemos atraerle, y además hacemos unos formatos adecuados, por ejemplo PDF slider, que queda muy bien, corto, sencillo, que vaya a la yugular, por ejemplo vídeo con subtítulo, si hacemos eso de manera periódica y persistente, es muy posible que comuniquemos y lo hagamos de manera eficaz para que el cliente se fije en nosotros y algún día, sea porque hemos hecho alguna opción o sea porque se recuerda a lo que hemos hecho y de nosotros y de nuestra cara, algún día nos llame, nos envía un email o al quinto contacto nos diga que realmente quiere coger, comprar nuestro servicio. Si quieres, puedes indagar más o puedes incluso entrar en nuestra mentoría Flash o entrar en la realización de ese plan de marketing sintetizado en b2bpro.es barra mentoría. Ahí empieza todo. Sintetiza el qué y el cómo ya vendrá. El cuánto, en mi humilde opinión, en cuanto a textos, menos es más y en cuanto a publicaciones, más y contactos, más es más. Lo vemos en otro vídeo en este mismo canal. Apúntate. Un saludo cordial y muchísima venta. Hasta ahora. Suscríbete en comovender.info y ponte al día en marketing orientado a ventas. Consultoría y mentoría en marketing. Gracias.